También algo que hoy parecería increíble, eres pionero en el cine estenopérico. Esto es, hacer cine con cámaras de cartón, sin lente, y que se viera como cine. Sí, hice una peliculita que duraba, creo que hace muy pocos minutos, pero me costó como una semana de estar haciendo las tomas. Toma por toma, plano por plano. Sí, hice un mecanismo que me permitía correr la película de 100 milímetros, y en el instante que cambiaba yo, corría yo la película, era suficiente para que se grabara además. Todo resultó eso. Yo le titulé el cine antes del cine. No sabían, no sabían los canciones y todo el movimiento, pero no sabía ninguna persona. Bueno, miren, la cuestión de lo digital, Carlos, es lo más alejado de lo digital. Has dado entrevistas que de pronto son polémicas. Recuerdo ahora que te entrevistaron, ¿por qué no hacían lo digital? Y tú dijiste que lo digital era algo que para ti era lo más banal. Yo creo que todo tiene su tiempo. En mi tiempo ya es otro, ya este, a esas alturas ya no puedo entender lo digital. Ahora, Carlos, pero finalmente el aparato no hace al creador, o a lo mejor sí. Ayuda. Ayuda. Miren, hace como tres años, ustedes seguramente, muchos de ustedes saben quién es Pedro Meyer. Pedro Meyer es un fotógrafo mexicano muy reconocido, un ideólogo, un filósofo, un promotor de la fotografía digital en México, y también es pionero de la fotografía digital. Hace como tres o cuatro años, no recuerdo, nos invitó a su boda, Pedro Meyer, y Carlos le quería hacer un retrato a él y a su esposa. Entonces, discretamente, era un gran jardín, entonces había unas 500 personas, después... Sí, había otras, pero bueno. Entonces, discretamente, Carlos le dice, ven acá, Pedro, y Nadia, les quiero tomar un retrato, ¿no? Entonces, van discretamente al jardín, y Carlos llevaba una cámara, la cámara Coda 1, de cajón de madera, la primera cámara de la Coda, que salió en 1888, para hacerle un retrato a Pedro Meyer y a su esposa. Entonces, enfoca, y Pedro Meyer también saca ahora sí que su arma digital, y le empieza a hacer fotografías a Carlos, y Carlos así, con su cámara de cajón de madera, haciéndole los retratos a Pedro Meyer. Cuando los invitados a la boda se percataron de ese hecho, que todo, por lo menos el 80% de ahí eran fotógrafos, empezaron a rodearnos y a tomarles fotos, porque ahí se estaban encontrando dos mundos, dos universos. El universo, el último universo de lo digital, y el siglo XIX. En ese jardín sí, se dieron cita, Carlos. Seis!! Bueno, aquí están listos, que están là con ella por mi ingresos. En ese jardín sí, sí, sí. Te estoy reahendando dos años, y después de que mi ingresos se acerca en casa,